Los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Algeciras conocieron la existencia de una nave en la que sospechaban se estaba fabricando productos ilegales derivados del cannabis. Una vez confirmada la sospecha realizaron una inspección conjunta con agentes de la Salud Pública de la Junta de Andalucía comprobando que en el interior de la nave había instalado un laboratorio destinado al tratamiento, fabricación de todo tipo de productos derivados del cannabis y un almacén lleno de productos para vender. En la nave los guardias civiles hallaron cuatro toneladas de picadura de cannabis, varios litros de aceite de hachís y kilos de cogollo de marihuana, todos estos productos utilizados como materia prima para ser procesada. Además también se han intervenido gran cantidad de productos ya elaborados, etiquetados y listos para su venta como caramelos, infusiones, aceites, líquidos de vape y cremas, todos ellos en alto contenido de CBD. Tras la inspección y el análisis de las muestras de cada uno de los productos encontrados se confirmó que algunos de los mismos contenían también un porcentaje elevado de THC, principio activo de la planta del cannabis que produce efectos psicoactivos y cuya presencia con una concentración mayor al 0,2% en cualquier sustancia se considera ilegal. También se confirmó que el responsable de la instalación no contaba con los requisitos legalmente exigidos para el tratamiento, fabricación y comercialización de los productos que allí se encontraron y por todo ello el informe remitido por los agentes de salud pública de la Junta de Andalucía concluía que existía un riesgo sanitario elevado. Por estos hechos la Guardia Civil ha detenido a la persona responsable de este laboratorio y de todos los procesos de elaboración por un delito de tráfico de drogas que junto con las diligencias instruidas fue puesta a disposición de la autoridad judicial decretando su ingreso en presión.